Pues deja ver si me avento una rola aquí para mi madre Felicitarla por sus cumpleaños Estoy aprendiendo la guitarra, chido Buenos días hermosa madre Hoy vengo a felicitarte Porque es día de tu cumpleaños Y hoy feliz día vengo a desearte Que te la pases muy bien Al lado de mis hermanos Que te dé muchos abrazos Muchos besos y apapachos Que te hagas sentir como una reina La más hermosa de este mundo Hoy en día de tu cumpleaños Hermosa madre Quiero decirte lo mucho que te amo Que te la pases muy bien Que sigas cumpliendo muchos más Muchos años La extraño tanto La quiero mucho Pero no se me agüite mi jefa Que esta de la familia Ahí está Ahí está Los días hermosa madre Si está dormida Levántese Que ahorita es un poco tarde Y hay muchas cosas Para disfrutar Para disfrutar Hoy es día de tu cumpleaños Mi hermosa madre Mi hermosa madre Y échale ganar Mi hermosa madre Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Mi hermosa Feliz cumpleaños 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 compañeros jefa la quiero apenas estoy aprendiendo esto